Pero dicho todo esto, el café para todos que sirvió en una época era una salida, no era una solución. Y País Vasco y Cataluña, desde mi punto de vista, precisan un tratamiento diferenciado a sus identidades diferenciadas, quizá también Galicia, con dos condiciones. Por lo demás, condiciones constitucionales y creo que sensatas. La primera es que se haga por el camino constitucional, no a campo a través, que se haga con la constitución en la mano. Porque si se desprecia la constitución, usted ha hablado de unilateralidad, no sé si eso se refería a procedimientos no constitucionales. Yo no admito en un Estado de Derecho más que el respeto a la ley. No hay otro imperio, ni las emociones, ni la historia, ni los fueros, ni los votos. Nada antes que la ley. El imperio de la ley es lo que dijo Montesquieu. Si la ley no se respeta, no nos respetamos nosotros mismos. Primera condición, por tanto, reconozcamos la singularidad, de verdad, sinceramente, yo diría hasta amablemente, pero con la ley en la mano, no por la calle del medio. Y segundo, el resultado tiene que ser el de la igualdad de derechos. La diferencia no puede traer consigo la desigualdad. Igualdad de derechos.